Muy buenos días, señores congresistas, ministros de Estado, comandantes generales de las Fuerzas Armadas, señores integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú y el extranjero, distinguidos invitados, señoras, señores todos presentes. La organización de una feria internacional como CIDEF, una vez más en el Perú, con la participación de más de 130 expositores de 27 países y con todo el despliegue logístico que representa, es un importante indicador del nivel de la industria y tecnología militar de nuestro país. Vivimos una etapa de grandes transformaciones. Los desafíos que tenemos hoy son distintos de los que existían hace 30 o 40 años y el avance tecnológico pone a prueba nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. Necesitamos Fuerzas Armadas que se adecúen a los nuevos tiempos y estén preparadas para enfrentar con éxito los retos del siglo XXI. Unas Fuerzas Armadas con innovación, tanto en materia de capacidad como de organización. Las Fuerzas Armadas del Perú, de acuerdo al mandato constitucional, trabajan para garantizar la soberanía, la independencia y la integridad de nuestro territorio que constituyen los elementos sagrados de la Nación. Además de ser instituciones sólidas y respetuosas del orden legal y constitucional, nuestras Fuerzas Armadas participan activamente en el desarrollo nacional porque saben que la defensa de la patria también significa luchar contra la pobreza y la desigualdad. Los institutos armados se capacitan, actualizan y proyectan con determinación hacia el futuro. Se ha concluido, por ejemplo, el 100% de la construcción del centro de mantenimiento aeronáutico del Ejército en La Pampa y La Joya en Arequipa y pronto se culminará la implementación de su equipamiento. Será el centro de mantenimiento más grande de helicópteros de toda Latinoamérica. Por otro lado, gracias a la industria nacional y de la gran capacidad del CIMA, Perú, ya contamos en operación el buque multipropósitos BAP-Pisco, el más grande del país, y está en construcción el BAP-Paita, el segundo buque multipropósito. Nuestra Marina sigue en el desarrollo de cinco helicópteros marítimos multipropósitos y los procesos evaluativos de buques de la siguiente generación. Está también prevista la adquisición de dos radares de última generación que permiten fortalecer el control del espacio aéreo y la lucha contra el narcotráfico en la zona de Brahe. Son algunas muestras de cómo nuestras Fuerzas Armadas aplican la tecnología y se preparan para los retos de hoy. En CIDDEF 2019 se ha previsto por primera vez un pabellón dedicado exclusivamente a la temática de la gestión de riesgo de desastres, el cual es liderado por INDECI, con la participación de diversas instituciones públicas, entidades técnico-científicas, entidades de primera respuesta y empresas privadas que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En julio de este año se tiene previsto inaugurar el nuevo Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Chorrillos, de manera que el país cuente con la más adecuada infraestructura que nos permita realizar una adecuada gestión de desastres. Es por ello que auguro que por la participación masiva que convoca este evento, el compromiso de los países invitados que están aquí presentes, que va a ser una experiencia exitosa que en estos cuatro días la atención de la industria de la defensa de la región latinoamericana y mundial estén enfocados en el Perú, donde se muestra no sólo la última tecnología de medios militares, sino también de los materiales a la vigente ciberseguridad que tiene en esta actividad un lugar especial. Con estas palabras y con el éxito asegurado que auguro a este evento, doy por inaugurado el séptimo Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres CIDES 2019. Muchas gracias.